A los taxis hay que ponerle taxímetros, tienen que cobrar un poco más caro, pero hay que ponerle taxímetros, o se puede tener una modalidad de taxis con taxímetros, que sí voy, porque no te van a poder decir que no voy, y mantener unos taxis quizás comunales, pero que no puedan estar dando vueltas por la calle, porque cada vez que un taxi para en calle 50 a negociar contigo si va o no va, la fila atrás se crea un tráfico espantoso, y lo hace cada cuadra. Entonces esos taxis comunales baratos, bueno, que estén en una piquera y la gente vaya ahí a tomarlo, pero los taxis que están circulando por la calle, que tengan taxímetro. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.